Pensamos que no podía ser realidad y Juli Poggio fue descubierta, descubrelo todo acá. Hey aquí, Wacha con Facha y bienvenidos a un nuevo video. Obviamente te pido que le des un like, dale, solo te cuesta dos segundos hacerlo y hazlo por nuestros Markuli queridos que los fans siguen obviamente shippeándolos. Esta vez fue tendencia Juli Poggio y Marcos Inogio porque se filtró algunas fotos de Juli y tal vez un poco oscilosa de lo que vendría a ser Marcos con otra persona. Sabemos que estos dos ex hermanitos en este momento la están rompiendo con sus presencias porque los dos cotizados obviamente son Juli y Marcos. Marcos cobra por presencia aproximadamente 4 mil dólares, un genio total la rompió y Juli Poggio aproximadamente unos 2 mil 500 dólares que también es un gran dinero. De hecho son los mejores cotizados de gran hermano y es un montón de guita, así es. No solo por ser la pareja más shippeada de la Argentina en el momento donde fue la final de gran hermano porque Juli y Poggio con Marcos Inogio conformaban lo que vendría a ser Markuli que es el shippe que tienen ellos dos. Los fans adoran a Juli porque son unas grandes personas y obviamente fueron los finalistas de la casa del gran hermano con Nacho obviamente que es súper amigo de ellos pero la pareja la conformaban Marcos y Juli Poggio. Esta vez se filtró una imagen de las redes sociales básicamente en donde Juli se ve un poco, no sé, déjenme decirles. Mejor les dejo la imagen en unos minutos, en unos segundos mejor dicho pero Juli Poggio no tenía una linda cara de que le guste mucho el acercamiento entre Camila y nuestro queridísimo el primo que es ahora, así que dale primo que es ahora que nuestra querida Juli se enoje y esté un poquito, solo digo un poquito, parece la cara de un poquito celosa. Comenta aquí en la cajita de comentarios, ¿qué opinas tú? ¿Te parece que Juli en ese momento estuvo celosa de Cami o no? Te estoy leyendo absolutamente todos los comentarios de abajo. Así que comenta, suscríbete y activa la campanita y nos vemos obviamente en un siguiente video. No te querrás perder, te juro que no te querrás perder del reencuentro de ex hermanitos por lo cual te recomiendo que te suscribas y actives la campanita acá en tu mejor canal Wacha con Facha, donde solo entran los fachas.